El IBEX 35 se desmarca del resto de plazas europeas y a media sesión se da la vuelta a su moncero con 20% y se mantiene así por encima de los 9.800 puntos que pone en peligro tras la apertura animado por Telefónica. Sus acciones se disparan más de un 3,5% a media sesión en el mismo día en el que ha presentado resultados empresariales. La compañía Telefónica ha anunciado antes de la apertura del mercado a través de un hecho relevante a la CNMV que en el pasado ejercicio ganó un 32,2% más con respecto a 2016 y lograba así reducir su deuda en un 9%. El segundo valor más alcista de la jornada es el grupo de supermercados Día. Sus acciones suman en torno a un 3% a pesar de unos resultados negativos con los que acumula ya tres años consecutivos de pérdidas. En 2017 ha ganado 109 millones y esto es un 37% menos que en 2016. Por su parte Gas Natural suma un 1,2% en el mismo día en el que se ha conocido que el Fondo de Inversión CVC va a comprar a Repsol el 20% que aún posee de Gas Natural. En el lado de las pérdidas, las acciones de ACS junto a ArcelorMetal y Acerinox son las más castigadas. Se dejan más de un 1,5% y en otros mercados la prima de riesgo española se dispara más de un 6% y sube hasta el entorno de los 87 puntos básicos. Hoy baja el barril de Brent, cotizan en el entorno de los 65 dólares y el euro también pierde posiciones en su cambio frente al dólar. Hoy un euro se cambia por un dólar con 22 centavos y todo esto en un día en el que los inversores esperan la publicación de las actas de la última reunión del Banco Central Europeo.